Necesito preguntar solo para estar al tanto lo que digan los demás, debo no tomarlo de verdad. A veces me sale bien, otras algo desarmado, y al bloque que me falta lo completo igual. No sirve de consejo lo que no diga tu corazón, y como me hace falta lo digo para decírmelo. Decírmelo. No sirve de consejo lo que no diga tu corazón, y como me hace falta lo digo para decírmelo. No sirve de consejo lo que no diga tu corazón, y como me hace falta lo digo para decírmelo.